A veces, lo que deseo y lo que no deseo, se hacen tantas concesiones que llegan a parecerse. ¿Por qué te pido tanto que me ayudes? Es que te estoy ayudando. Puse una cruz de aire sobre todos los plomos y todo cambió. Los plomos se hicieron aire y la cruz plomo. No es nunca lo mismo. Acaban de ahogar al torrente de lágrimas que venía a ahogarte. Las distancias no hicieron nada. Todo está aquí. Ninguna suerte es mejor. Porque no hay ninguna suerte que no quisiera ser mejor. No hay ninguna suerte. 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 No hay ninguna suerte.